Estamos patroneando la memoria por Siloé con unos amigos que vienen de Bogotá, que vienen escoltados por Servio Ángel Castillo, el abogado del Caleño. A pesar de que nosotras estábamos en Bogotá, igual era re duro todos los días ver noticias. Bueno, aquí ya estamos, todavía estamos en la Comuna 19, cuando pasemos ahí el cañito ya estamos en Siloé. ¿Estamos tratando de algún día conseguir este lote para hacer un centro cultural y de memoria? ¿El Estado debería cortar? El Estado no va a tener que hacer ONGs, algunas entidades internacionales que pongan unos euros. Para poderlo manejar desde la comunidad. Porque no lo pasa con el gobierno de Duque, con el centro de memoria histórica. Aquí ya estamos en Siloé. Va atoneando la memoria por Siloé. Chévere, chévere. Va atoneando la memoria por Siloé. Hoy 20 de febrero del 23. Hoy 20 de febrero del 25 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 de febr Gracias.